Hola gente, estamos aquí haciendo este video para demostrarle a una persona que se cree en el mundo del trick que sabe mucho pero en realidad no es nada, él no sabe y pero para que él sepa como se hace más o menos esta cosa, le hacemos una demostración y esa persona es Wyber, mejor conocido como Mamaboy así que Yacel, zúmbale, dale, dale Yacel, que tú puedes, el Dream King en Gran Turismo papito, mira esas curvas Wyber lo que tú no haces, que pasó, mira eso, mira eso Wyber, traga humo, traga humo, leche carnation, mira como se barre el cabrón de Yacel, mira esas curvas tan lindas y mira eso, mira Wyber, traga el humo ese, dale Yacel, dale esa curva de lo más bien, que tú puedes, que este cabrón es el Dream King, ah, Yacel, comiste tanto pero para adelante, dale, muévese, muévese dale Yacel, que te falta la curva grande, mésele, mésele, que tú puedes, Wyber, traga humo, eso es para ti, eso es lo que hace Wyber dale Yacel, muévese, muévese, arranca, arranca, dale, que te falta la grande, que tú puedes, lo que, lo que, lo que Wyber no hace, mira eso, que se barre siempre ya lo, Wyber, traga ese humo, eso es tuyo, no mi hijo pues, como ven ya Yacel, terminó su carrera de Dream, y Yacel, si tú quieres decir unas palabras, pues, dímela todavía, pues, dale, mira lo que hace Yacel, el 360 a darle un poquito de zoom, para que se vea ya, ya, ya se está unas palabritas, Yacel unas palabras, Yacel, linda, la janta, que te están esperando lo, lo que te están viendo aquí uh, 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 mira, papá mira eso yacel, leche carnecho jajaja ay, como es Yacel ay, mi hijito pobre mamá, bollo santo pero, Wyber, cuando tú hagas esto, llámano que, ah Wyber, me di cuenta que el video que tú subiste a Facebook ese video, no fuiste tú realmente eso fue un video de un pana tuyo que tú lo viste, y tú lo grabaste y pusiste que fuiste tú con el Mazda RX-7 eh, 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 ¿verdad, Yacel? que, que Wyber puso en Facebook oh, que yo hice ese, ese video yo tristeando pero yo cuando una vez te vi tristeando con ese carro eres una porquería, mano tú no sirves, quítate pobre mamá, voy dale, Yacel unas palabritas dímela, dímela que te están esperando mira este carro color negro que lindo Wyber Wyber y Yacel que bueno ya más nada bueno mi gente esto fue todo por hoy eh, le le habló Frankie Montano PR así que hasta la vista yutl y y y y y y y Gracias por ver el video.